El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, visitó la Escuela Secundaria Técnica Nº 100 de Morelia, institución que a lo largo de los 27 años de trabajo ha cosechado distintos logros académicos y deportivos de los alumnos. El funcionario estatal reiteró lo que la Secretaría quiere es colaborar y dar una mejor educación que a su vez ofrezca un mejor futuro a las nuevas generaciones. Lo que queremos aquí es que ustedes estén listos para asumir la responsabilidad que les va a corresponder en unos años más tener en sus manos. Con una matrícula de 1.296 estudiantes, de los cuales 246 cuentan con el apoyo del programa Oportunidades, la institución es invitada a acostumbrada en las distintas actividades cívicas, artísticas y sociales que se realizan, como los desfiles del 30 de septiembre y 20 de noviembre, recordó la directora Graciela Díaz Maciel. Contamos con un reglamento escolar que especifica los derechos y deberes de los escolares, además de que señala las sanciones que se deben aplicar en ciertos casos cuando las acciones así lo ameriten. Finalmente dijo, tanto la prevención de la violencia con el bullying se ha mantenido cuidado de cerca para que estas acciones no afecten a quienes se encuentran en sus aulas o bien charlas sobre la violencia en el noviazgo, prevención de adicciones y de delitos cibernéticos, entre otros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.